Miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores se comprometieron a respaldar e impulsar acciones, leyes y reformas para potenciar la industria del vino. Analizan reclasificarlo como alimento y no como bebida alcohólica. El Cabildo de Ensenada aprobó el nombramiento de Ciudadano Distinguido 2016 en el que destacan Saadin Olasco para el área de periodismo y Donald True en academia. La entrega de distinciones será el próximo domingo 15 de mayo en el Riviera. Se mandó a comisión el descuento que permitiría rescatar más mascotas de ser sacrificados en el Centro de Atención Canina y Felina. La regidora Daniela Salgado lamentó que en lo que se hace un nuevo análisis seguirán siendo sacrificados 480 animales por mes. El descuento propuesto es del 80% por esterilización. Este es un avance informativo del periódico El Vigía, periodismo con la gente.